Presentamos una iniciativa de usufructo vitalicio. Es una iniciativa de ley que va dirigida a las personas de la tercera edad para proteger sus derechos, toda vez que al donar ellos sus propiedades a veces lamentablemente se ven forzados a irse a la calle o inclusive quedarse en algún asilo a los que bien les va. Y esta iniciativa va para proteger que las propiedades que ellos donen o hereden en su tercera edad se les salvaguarde el usufructo vitalicio y de esa manera puedan garantizar tener una vejez digna.